qué pasó y qué patriótico de color me gusta aquí vamos a celebrar la patria bueno levantar usted va no 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 chicos a buena mañana no también yo también no más de que usted dice ejercicio si ese ejercicio y aparte de eso que pero está la mexicana frontal apuestaremos 50 dólares a maya ley y yo también estoy detenido y obvio pero esa es tan buena yo la veo todavía muy verde los coyoles cuelgan en cambio esos están también colgados vamos a ver usted que la mamá ya que la papa se lava con jabón jamás en la vida he visto yo lavando una papa alguien con jabón estaba en sus llamas ese blanco lleva blanco y lo va a ensuciar esto no es inútil y nada que verba pero ustedes han visto la papa lavándola con jabón alguien con jabón pero es que el jabón es químico el jabón es químico y al final en la textura de la papa le va a quedar ahí pues sí además que siento yo que es más saludable comer tierra que comer químicos de jabón y lejías puede ser más dañino bien más jabón leche para que vieras bien no le he echado jabón con jabón la papa y que va a ser antes que pelee mire yo voy a hacer que me llaman en el boladito pastelitos y que necesidad puede de que yo ni yo soy hacia el clima un poco de la cocina por la bola papa con jabón con agua va y para quitarle ese montón de tierra y al agua la papa y siquiera la espelado ni la voy a apelar yo no la pena estamos hablando con una cocinera experta pero si lo puedo esperar si querés lo que te pone la papita de adentro hace que la papá no se haga más sosa así aunque para pasear y todo tiene que ir más también ya que le pasa el pascón y aún así en la mesa y aún así tan negra igual que mis sobacos a escucharme lo que te digo la papa porque se verde se me deja agarrarte uno que tenga filo porque las cosas nueve que tenga futuro y te bajo de la mano no hay hombres en el 4k hombre sabemos trabajadores sino ok usted que se puede esperar jaja jaja demuestre 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 que no yo vengo con el teléfono y usted va a hacer los pastelitos y las enchiladas ves ves demuestra demuestra el gran reto que te va poniendo bien para decir porque están diciendo que hombres no hay que nacer no y para que demuestre que es hombre que no tiene que rico está me gustó pero ya vienes iba no le he hecho nada todavía vos no pero le echa el chile que venía si ya de medicina aquí sobra una cosa de estas que más ayer quebraron allá de la casa de Dove ya me voy yo ya 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 la pregunta para vos que te tocó cocinar ahora que vas a cocinar deja cambiar de cuchillo mira si el que estaba usando la alejante tiene más filo porque ese no tiene futuro para cocinar panes rellenos panes rellenos ya has cocinado panes rellenos alguna vez en tu vida no la verdad no y no te preocupa ha visto alguna receta algún vídeo o algo no me preocupa o sea si me preocupa un poquito y no he visto ninguna receta porque ya tengo la idea ya tener la idea de cómo se hacen los panes rellenos si el pollo se hace prácticamente así guisadito como un pollo navideño lo que se hace casi así el repollo que lleva el repollo es lo mismo que también se hace en navidad el repollo ese con mayonesa y como lo vas a hacer con jugo o sin jugo yo estaba tocando maíz y se me hizo palomita como sin jugo o sin jugo seco o reseco lo va a hacer estilo orienteño o estilo occidenteño es que mira te voy a explicar ok si no me equivoco allá en oriente lo hacen el pollo aparte el recaudo el juguito lo hacen aparte y el pollo va como tipo asado asado y después le echan el jugo encima en cambio aquí el estilo gladi lo hace como que es pollo navideño y después todo lo he hecho ahí en el rap ajá así lo va a hacer vos es que hay dos maneras hay dos maneras porque de todos modos aunque haga el pollo seco al estilo de oriente y después le va a echar el juguito siempre pasa lo mismo porque el pollo debe de comerse en el momento no es que lo va a preparar y lo va a dejar una hora ahí porque el pan se moja ajá por eso pero a veces lo hacen así aparte del jugo le echan la verdura ajá hay que hay dos maneras de hacerlo de cuestión del gusto de quien lo va a hacer no me acuerdo le gustaba ajá bien rico hola angi la veo bien trabajadora ahora es que va a cocinar este a la machiche que puede costar hacer no qué vergüenza no yo yo no yo no soy fanático de los panes con pollo así que me da igual no por eso pero es que bueno yo así tenía pensado hacerlo o sea yo nunca lo he hecho como le digo es que previamente viene siendo lo mismo porque vaya el pollo va a hacerlo salcochado me imagino después lo haces asado para que quede así es que hubiera empezado una jornada pero eso es lo que te vaya más tiempo esto la verdura lo más fácil que puede haber aquí estamos ya listo para vos decir vamos a agarrar una gallina vamos a agarrar una gallina porque eso está llevando un montón de tiempo y eso en un ratito lo probablemente la gallina está cocinando yo también estoy esto es tuyo pero que hace cuánto tengo 8 minutos con 29 segundos que ya tendría que estar en el fuego ya podría haber encendido el fuego para ponerla el agua para poder sacar de las plumas también entonces pues yo estoy listo que vamos a montar una gallina ok vamos entonces yo quisiera ver a la sal que matan una gallina si está parejo está bien solo que se frita para qué es para las empanadas solo que se frita yo digo que la sarca no es para hacer empanadas ajá ah pero es para empanadas está bien no le echaste cosomé verdad no le echaste cosomé ajá por qué y cebolla la sarca no pueden ayudar a matar ajá no pueden ayudar a matar la sarca y la ancho la sarca es mi amiga o va a sarca porque ¿no que son mi amiga o no? sí pero no para eso sí para enchiladas para enchiladas sabe mejor le puedes dar esos dale eso y ese otro es que le echaste cebolla yo siempre me quedan ricas yo sé como las hago calma yo sé como las hago es que mira te voy a explicar una cosa sarca esto no es inútil verdad nada que ver con inútiles pero la empanada acuérdate que es dulce ajá y si lleva un saborcito a cebolla y a consomé como que ya no va mucho bien porque se siente el contraste y hasta hacen empanadas de carne como pero depende de los gustos de la gente por eso pero no no si le hubiera echado a consomé si te hago que lo repita porque no si está bien no se siente tanto pero si hubiera llevado consomé ajá ahí se la regala es que yo sé hacer empanadas perdón pero yo hasta vendía de eso vivía no como ha vivido de empanadas vos de empanadas de enchiladas de pastelitos de papas fritas de los de raspados con limón vos vendías eso para sobrevivir a qué edad hace como dos años hace como dos años antes que naciera el niño y después que naciera el niño después no porque bueno cuando empecé a salir embarazada ya no porque como todo me daba vómito ya no pude pero después de que el niño nació volví otra vez o sea antes de venir aquí todavía hacía eso todavía hacía empanadas el arroz con leche lo hago lo hago desde ya o lo hago después porque si lo hago desde ya se va a poner bien helado no importa no porque después vamos a estar ocupados aquí es que tenemos de un solo entonces si es que vamos a estar ocupados es la rueda es la rueda es la rueda es la rueda ya casi al final como la tarde no puedo hacer no es que a las dos que vos si esto para mediodía tiene que estar listo va ya ya es que ya todo ya porque tenemos un programa bien extenso por todo el día pues sí entonces vos has vendido empanadas pastelitos y que más enchiladas papas fritas elote raspado con churro limón que más todos los típicos no es la dos no porque no atoles de cuáles atoles no arroz de leche no eso no en poco arroz de leche todo eso no todo lo que le di ok entonces si yo te digo por ejemplo una tarde sarca cocina pastelito para toda la plaga vos así los haces pum 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 ay yo solita no porque mi mamá me ayudó no entonces vos le ayudabas a tu mamá es muy diferente ella me ayudaba a mi vaya entonces no tiene nada que ver si vos podés vos podés porque para venta es un montón que se hace si en cambio para la plaga yo no creía eso pero yo no no